No es este tu país, porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país, porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños. Hemos iniciado la presente edición con la recitación del poema Perú, que le pertenece al doctor Marco Martos Carrera. Iniciando este especial con motivo del Bicentenario Patrio, la recitación está a cargo del profesor Gerardo Angulo Malpartida. A continuación, nuestros titulares. Mensaje del Bicentenario Patrio Rectora del Bicentenario Actividades conmemorativas en Uaura Museo de la Independencia en Uaura Al conmemorarse el Bicentenario Patrio de nuestra Independencia Nacional, el señor rector, doctor Iván Rodríguez Chávez, dirige un especial mensaje a la comunidad universitaria y el público en general. Este programa sale las vísperas de la fiesta principal de la patria, que es el 28 de julio. Y por eso vamos a hacer alusión a los actos significativos de las etapas iniciales de la Fundación de la República. Y es que cuando llega San Martín a Pisco en septiembre de 1820, pues todos estos movimientos criollos que estaban ya con todo el interés por ponerle fin al Estado colonial, de tal manera que va a ser el Cabildo de Lima que proclama la independencia el 15 de julio de 1821, firmándose el acta correspondiente que registra ahí la suscripción de las principales personalidades de esa época. La universidad, en ese tiempo la Real y Pontificia Universidad de San Marcos de Lima, también hizo su reunión y la jura de la independencia. Igualmente tienen su acta de la independencia. El rector era un clérigo, Ignacio Mier, y a él le cupo este honor de ser el último rector de San Marcos, de la colonia y el primer rector de la República. La independencia tuvo entre sus promotores a gente universitaria, a profesores universitarios y a estudiantes y egresados de la universidad. Las dos grandes figuras de la docencia van a ser Toribio Rodríguez de Mendoza, que era el rector de San Carlos, que era el colegio real donde se educaban para ser abogados, y la otra figura es Hipólito Unanue, que se dedica mucho más a la política. Él era el rector del colegio real de San Fernando, donde se formaba a los médicos. Ahora, antes de Lima, proclamaron su independencia, primero Trujillo, después también está Piura, Cajamarca, Cajabamba, Chote, es decir, varias de las provincias del norte fueron pronunciándose antes del 28 de julio por la independencia. Y por eso es que el norte peruano va a ser llamado el Departamento de la Libertad, porque allí hubo estos pronunciamientos temprano. Gloriosas fiestas patrias. El 28 de julio va a seguir siendo el símbolo con este bicentenario, pues este 28 de julio del 2021 está cerrando dos siglos de fundación y de vigencia de la República Peruana. y después del 28 de julio comenzamos el tercer siglo de vida republicana. Todos sintamos el compromiso de contribuir para la construcción de un país de bienestar general, de cultura, de educación, de trabajo y también de justicia y de libertad. Así es que esta es la aposta que debemos de tomar nosotros de esta generación que dio los primeros pasos en 1821 para adelante. Muchas gracias y hasta el próximo domingo. El doctor Iván Rodríguez Chávez, rector de nuestra Casa de Estudios y presidente de la Asociación de Universidades del Perú, expresa su saludo de reconocimiento y felicitación a la doctora Geri Ramón Rufner, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que resultó ganadora del proceso electoral celebrado en esa legendaria Casa de Estudios. La doctora Rufner se convierte en la primera mujer que ocupa tan alto cargo, coincidiendo con la celebración del Bicentenario Patrio. Como estamos hablando de la universidad, pues debo de decirles que, por ejemplo, San Marcos, que el 30 de julio de 1821 también firmó el acta de la independencia de todo el claustro, pues ahora también hay una celebración con la elección de la primera rectora de la Universidad de San Marcos, que como sabemos inició sus actividades en el 2 de enero de 1553, fue fundada, fue creada el 12 de mayo de 1551, comenzó a funcionar el 2 de enero de 1553, sus primeros rectores fueron los priores dominicos y desde ahí, por 1571, va a tener el primer rector laico y de ahí en adelante, pues imagínense, hemos llegado con la primera rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que a su vez es la primera rectora en 470 años de existencia de la universidad y es la primera rectora en los 200 años de República. Así es que el saludo especial y todos los éxitos en su gestión. Diversas actividades se vienen realizando en ocasión del Bicentenario Patrio. El responsable de la organización de dichas actividades, señor Wilzer Arquínigo Espinosa, destaca la participación de la ciudadanía del Distrito de Guaura, orgullosos de pertenecer al lugar donde se gesta el ingreso de la Expedición Libertadora a nuestra capital Lima para la proclamación de la independencia. Con ocasión de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional, visitamos el Distrito de Guaura. En su plaza de armas se elige el monumento a nuestro gran libertador José de San Martín. General José de San Martín eligió a Guaura sede del Ejército Unido Libertador del Perú ante la expectativa del Perú y América. El 27 de noviembre de 1820 proclamó el primer grito de libertad, hecho histórico que convierte a Guaura en cuna de la independencia nacional. El pueblo guaurino agradecido a la memoria del libertador del Perú. Instituto San Martiniano Guaura Bienvenidos a nuestro Distrito de Guaura. Como usted lo manifestó, nosotros acá en el Distrito ya hemos festejado la festividad del cumplimiento de los 200 años. En este año se está festejando un aniversario más patriótico de la proclama de la independencia que ya se celebra a nivel nacional. Sabemos nosotros que el Distrito de Guaura reconocido por el balcón de Guaura que tenemos acá dentro de nuestro distrito porque en este balcón se proclama la independencia y se da la primera proclamación de la independencia del Perú por don José de San Martín. Guaura cuna de la independencia Guaura tierra de forjadores Guaura tierra de mujeres luchadoras varones del campo y creo que esa representatividad lo tiene nuestro distrito. En ese marco a través de la sugerencia de desarrollo humano nos hemos visto por conveniente presentar infinidades de actividades representativas dentro de nuestro distrito. Lo más importante dentro de estas actividades son él ha llegado pues directamente con la ciudadanía con la población para que de esa manera nosotros también tengamos representatividad a nivel nacional que es lo más importantísimo entre nuestras actividades. Desde un inicio nuestra población nuestros cociudadanos están viviendo con bastante alegría y sobre todo con bastante responsabilidad que es lo más importante por este COVID-19 y esta pandemia que prácticamente está dejando enlutados a muchas familias. pero no somos ajenos a ello todas las actividades que estamos presentando tienen que estar en el marco del protocolo sobre todo cuidando a nuestras familias cuidando a nuestros cociudadanos. Lo más importante de todas estas actividades es la fecha indicada en celebración pues a la víspera del 28 de julio. El día 27 nosotros vamos a tener una actividad muy importantísima con todas nuestras autoridades y sobre todo pues con toda la ciudadanía. Pero en segundo plano también tenemos una actividad de la gastronomía. No dejemos pasar que Guaura cuna la independencia también tiene lo suyo y dentro de ello tenemos el licor bandera como es la guinda de Guaura que también estamos proporcionando a nivel nacional y creo que dando cobertura a nivel nacional la guinda de Guaura pues está ganando un espacio sumamente muy importante a nivel nacional. El despacho del general San Martín la caballeriza el salón de las banderas y otros ambientes forman parte del Museo de la Independencia en el Distrito de Guaura para conocer en detalle el significado de este patrimonio cultural de la nación dialogamos con José Luis Santillán Heredia coordinador de la Comisión del Bicentenario del Distrito de Guaura. Este monumento histórico está comprendido en dos partes la primera que es donde está el ingreso el balcón que es una infraestructura de madera y caña tiene más de 250 años de haberse construido edificado con madera muy antigua de esa época traída por barco al Perú la parte posterior como ustedes habrán visto hay una reja construida también de esa época de más de 250 años hacia el fondo es una infraestructura ya recuperada que tiene más o menos 60 años pero antes que se hiciera esta recuperación esto era una caballeriza donde estaban digamos los soldados caballos hay varios ambientes desde el salón principal hay un salón de la bandera donde tenemos una réplica de la bandera originaria la primera bandera del Perú tenemos una réplica del sable del general San Martín y en los otros ambientes tenemos digamos retratos de héroes nacionales que participaron de la emancipación del Perú es tan importante este museo para para la población del histórico distrito de Guaura y obviamente para la región en el país porque aquí el general San Martín estuvo prácticamente ocho meses y de aquí partió a Lima y en este cuartel general trazó toda su estrategia para que pueda ingresar a Lima y proclamar la independencia bueno y para finalizar quisiera agregar de que apenas asumió la gestión el alcalde Jacinto Romero Trujillo el 2019 fue prioridad número uno en el tema cultural buscar financiamiento para que se realice una recuperación a este declarado por decreto monumento histórico así que se hicieron las gestiones viajó a Lima el alcalde entrevistas con el ministro de cultura etcétera y al final se logró obtener una inversión de 4 millones 300 mil soles aproximadamente que se va a invertir en este museo a través del núcleo ejecutor 08 del ministro de cultura el cual debe iniciarse a fines de año este proyecto ya se terminó se culminó la elaboración del expediente técnico están en estos momentos elaborando el expediente de museografía y contingencia y en agosto septiembre probablemente salga licitación ya para que se ejecute esta obra así que un agradecimiento aprovecho su cámara al ministro de cultura con quien hemos estado conversando la semana pasada en Lima en un evento y se va él contento de haber digamos en su gestión ser parte de esta importante inversión que va a convertir a este museo en uno de los mejores si no a nivel nacional por lo menos uno de los mejores y modernos museos de la región Lima los trabajos de saneamiento de la propiedad del museo de Guaura están bajo la responsabilidad de la arquitecta Liliana Macarlupu Torres funcionaria de la municipalidad distrital labor que realiza en coordinación con el ministerio de cultura igualmente a propósito de la pandemia señala que es necesario actualizar las normas para adaptarnos a las nuevas experiencias que faciliten el bienestar de la familia proponiendo nuevos diseños que contemplen construcción de ambientes contrarios a espacios cerrados sobre el tema de saneamiento físico legal de las propiedades privadas netamente la municipalidad como ente regulador asume la evaluación técnica y legal de los predios sobre la solicitud de los administrados siguiendo el procedimiento de saneamiento físico legal que está regulado en la norma hay varias particularidades con respecto al saneamiento en algunos se demuestra el trato sucesorio de los bienes inmuebles que son adquiridos a través de herencias o este legado que dejan el abuelito al papá y luego a los hijos y en otros casos lo que se está viendo en Guaura también es el tema de las posesiones informales que es lo que estamos buscando ahora es de formalizar estas propiedades a través de la municipalidad provincial que tiene la oficina de formalización de la propiedad y ellos se encargan en coordinación con nosotros del saneamiento de netamente los asentamientos humanos hemos tenido que ir adaptándonos a la situación ir adaptando nuestros ambientes y nuestros espacios para que funcionen de una manera adecuada y evitar de alguna manera la exposición al contagio y aún seguimos en el proceso de adaptación pero yo creo que tomando como precedente esta situación sanitaria que nos ha tocado a nivel mundial es momento de adaptar las normativas para que podamos generar espacios que contemplen estas situaciones mujeres de la independencia exposición fotográfica Real Felipe la respuesta en la república llegada de expedición libertaria olimpiadas de biología responsabilidad juvenil meritoria cuidado de mascotas la participación activa de la mujer en la gesta libertaria nos la describe el doctor Wilfredo Capsoli Escudero reconocido historiador quien resalta el papel que cumplieron para lograr la independencia de nuestro país figuras como Micaela Bastidas Tomasa Conde Maita María María Parado de Bellido Rosa Campuzano Manuelita Sáenz y otras distinguidas e ilustres mujeres merecen el mayor de los reconocimientos en esta conmemoración del Bicentenario Patrio las mujeres patriotas y mártires de la independencia nacional han tenido una participación activa tanto en la lucha directamente con sus esposos como fue el caso de Micaela Bastidas que participó en las batallas de Tungasú Casangarara y también de Tomasa Ditu Conde Maita cacique de Acos igualmente protagonista de esta revolución que dirigió Tupac Amaro que es el inicio el germen de nuestra gesta por la independencia nacional posteriormente ya en la etapa misma de la presencia de los precursores San Martín Bolívar surgieron las figuras de María Parado de Bellido que era una mujer ayacuchana patriota ella de manera eficaz y colaboraba en los actos de conspiración y comunicación de correspondencia con los patriotas de la región los espías la encontraron culpable de ser agente pro libertad lo acusaron y ella a pesar de las distintas torturas y suplicios que afrontó no reveló ningún nombre razón por la cual fue fusilado convertiéndose en otra mártir junto con Miquela Bastidas y en este caso María Parado de Bellido los libertadores tanto San Martín como Bolívar actuaron aquí con sus esposas San Martín con Rosa Campuzano que era una mujer más sobra una mujer altiva pero muy dado a seguir las organizaciones y los pasos políticos y militares de San Martín la figura de Manuelita Sánchez es mucho más protagónica está considerada ella como una libertadora porque era capaz de cabalgar en los actos militares era además una mujer muy altiva Linda Lema Tagner ha publicado un libro Manuela Sánchez la heroína olvidada acá aparece un retrato de ella y en general se dice pues en este libro que es homenaje a Manuela Sánchez una serie de aspectos de su vida comenzando desde su infancia su juventud y que en general todo este tema de las patriotas y las mujeres que participan de la independencia los ha desarrollado un libro más específico Guardia Mayorga que tiene un libro justamente las mujeres en el proceso de la independencia peruana habría que retomar este tema porque además sintomáticamente en la Universidad de San Marcos acaba de ser elegida rectora de esta universidad después de casi 500 años y prácticamente es la rectora del bicentenario de la independencia nacional nuestro homenaje a la participación de las madres mujeres heroínas patriotas y que de otra manera dejaron su trabajo su vida en defensa y honor a la patria y nuestra libertad el ejército del Perú presenta la exposición fotográfica dedicada a resaltar la figura de nuestras heroínas que participaron activamente en la gesta de nuestra independencia del Perú esta exposición digna de ser visitada se presenta en las instalaciones de la fortaleza del Real Felipe en nuestra visita al Real Felipe del Callao el museo del ejército rinde homenaje a la mujer peruana por su permanente participación en los acontecimientos trascendentales de la historia del Perú se exalta la labor de aquellas valientes mujeres que contribuyeron a la formación de nuestra nación y a la defensa de su soberanía encontramos una placa por medio de la cual se describe parte de esta historia mujeres mujeres que conspiraron y colaboraron por la libertad del Perú ante la monarquía española muchas de ellas fueron sentenciadas a pena de muerte por lo cual tuvieron que desplazarse desnudas para recibir en cada esquina de la plaza principal 200 azotes luego se les cortaba la lengua y aplicaba la pena del garrote o el fusilamiento sus cabezas y miembros eran enviados a diferentes plazas para ser expuestos como escarmiento prefirieron morir por la patria antes de ser indultadas la municipalidad distrital de surco conjuntamente con el ejército del perú y el apoyo de diversas instituciones culturales viene presentando con marcado éxito la exposición la respuesta donde podemos apreciar a nuestros héroes en un ambiente particular que nos hace percibir con total naturalidad sus gestos que traslucen el temperamento de cada uno de ellos figuras como volumnesi alfonso ugarte ayón varela nos esperan en un ambiente en el que se percibe la entrega firmeza y lucha por la defensa de nuestro territorio patrio buenos días bienvenido al museo que hace la respuesta este museo se hizo gracias a la gestión del alcalde de santiago de surco jampier combe portocarrero junto con la empresa privada para dar a conocer a todos el heroísmo que tuvieron los soldados en la batalla de Arica y también por el bicentenario de nuestra patria el 5 de abril de 1879 Chile le declara la guerra a Perú y a Bolivia ¿por qué al Perú? porque en 1873 Perú y Bolivia habían firmado una alianza defensiva y por tal se sentía obligado a apoyar a Bolivia desde el 5 de abril hasta el 8 de octubre que sería el combate de Angamos Miguel Grau custodió a la zona impidiendo que los chilenos invadan por armar el Perú pero una vez hundida el Huáscar comienzan a invadir y se dan las batallas de Tarapacá Los Ángeles y el Alto Alianza y San Francisco de los cuatro tan solo ganamos en Tarapacá días antes de la batalla Alfonso Ugarte hace una cena en esa cena hacen el juramento de no rendirse y luchar a Arica hasta la muerte el 4 de junio el 4 de junio el general va quedando el general chileno manda a sus tropas a traer la artillería que estaba en Tacna ese trayecto de Tacna hacia Arica se demora todo el día 4 y parte del día 5 el día 5 a las 5 de la mañana ya estaba listo para bombardear Arica pero el general va quedando antes de bombardear Arica manda al mayor salvo a pedir la revisión de la plaza el mayor salvo logra contactarse con coronel si le dicen coronel vengo a pedir la revisión de la plaza le duplicamos en número sé que tiene pocos víveres y pocas municiones hay que evitar el ramamiento de sangre inútil entonces Bolognesi le dice un ratito voy a hacer la consulta hace la consulta y al salir salen todos rodean al chileno el chileno viene solito rodean al chileno y le dicen mayor salvo y aquí mi respuesta en este preciso momento el coronel le está diciendo que no se rinde y que tiene deberes sagrados que cumplir acá encontramos a todos los seres que lucharon en Arica y están rodeados de todo el alto mando para que se sienta esa respuesta esa respuesta que sale del corazón que debemos tener nosotros los peoranos en este preciso instante que vamos a cumplir 200 años de independencia El desembarco de la expedición libertadora en el puerto de Huachu y su traslado a Guaura es descrito en el informe especialmente elaborado con motivo del Bicentenario Patrio por el periodista José Mariño integrante del equipo de prensa de la Municipalidad Distrital de Miraflores El desembarco de José de San Martín en la bahía del pueblo de Huacho convirtió a esta zona norte del Perú en eje de la operación marítima independentista El desembarco en Huacho se inició con la llegada de dos embarcaciones el día 9 de noviembre de 1820 ese día llegaron dos embarcaciones al día siguiente llegaron el resto del convoy conformado por 23 embarcaciones que se estacionaron en la parte más adecuada de la bahía e iniciaron el desembarco el día 10 que se prolongó hasta el día 12 acá a Huacho llegaron alrededor de 3 mil soldados más los 600 negros que se habían sumado a la escuadra libertadora en Pisco y ellos fueron ayudados auxiliados por la gente que vivía en esta zona pero el grupo de realistas que estaba encargado de defender la playa de Huacho ellos se habían retirado a pesar de que se sabía que los realistas tenían el doble de contingente que los patriotas estratégicamente San Martín se repliega hacia Guaura 6 kilómetros más al norte en este inmueble que pertenecía a la real aduana instala su estado mayor hoy museo de sitio guarda una réplica de la primera bandera del Perú republicano creada por él y de la espada que entonces usaba antes que el 27 de noviembre de 1820 San Martín lo hiciera desde este balcón en Guaura la independencia del Perú había sido ya proclamada en otros pueblos como Huamanga Pativilga y Barranca por ejemplo y no por él necesariamente sin embargo la historia otorga mayor trascendencia a lo que aquí aconteció San Martín se comprometió desde Guaura a luchar por la independencia hablan de una promesa de un juramento de luchar por la independencia sin embargo en el año 1896 cuando se celebró los 75 años de la independencia y se colocó en la placa que está en el frontis se empieza a construir esta tradición de que San Martín desde el balcón proclamó la independencia del Perú esta tradición se consolida con la celebración del centenario en tanto San Martín evaluaba la evolución de los hechos la Casa Hacienda de El Ingenio fue su residencia durante siete meses además de cuartel general del Ejército Libertador la puso a su disposición el criollo Manuel Salazar y Vicuña el mismo que le obsequiara el corcel blanco se cuenta que al cerrar la diaria jornada rezaba en esta iglesia colonial ubicada frente a ella regresando a la Casa del Balcón encontramos en ella una placa conmemorativa relacionada a nuestro vecino tradicionista Ricardo Palma en el frontis como ustedes pueden ver hay dos placas y la placa de mármol fue colocada en el año 1896 cuando se celebró los 75 años de la independencia según una carta que hemos podido encontrar en la biblioteca nacional se deja entender de que quien redactó el contenido de esa placa es Ricardo Palma páginas de la gesta emancipadora del Perú 200 años de historia que seguiremos revisando la facultad de ciencias biológicas viene desarrollando con marcado éxito el campeonato escolar de biología permitiendo la participación de estudiantes que representan a centros educativos tanto públicos como privados en breve diálogo con algunos de los participantes nos muestran su interés por convertirse en futuros investigadores en el campo de la ciencia que más los apasiona tenemos las declaraciones de Claudia Isaguirre Vega Alex Salva Vicuña Víctor Rejas Quevedo Edgardo Plaza Cubas Hola mi nombre es Claudia Nicolos Isaguirre Vega vengo del colegio Prolog vengo a participar acá en las Olimpiadas de Biología desde hace tres años me gusta la ciencia lo he descubierto gracias a un profesor Miguel Miguel Bazán le agradezco mucho por su apoyo y acá vengo a representar al Perú muchas gracias buenos días mi nombre es Alex Rodrigo Salva Vicuña yo soy un estudiante del colegio Saco Liberos y ahorita estoy en un concurso de Olimpiadas de Biología bueno mi vocación por la Biología es porque veo en ese contexto de pandemia que es muy importante saber sobre los seres vivos que nos rodean y también porque como un virus tan pequeño nos pudo encerrarnos en nuestras casas durante por lo menos dos años y bueno yo quiero en el futuro ser un gran científico para aportar a mi sociedad gracias buenos días mi nombre es Víctor Hugo Rejas Quevedo soy del colegio Saco Liberos ahora mismo estoy participando en la Olimpiada en la Olimpiada de Biología la Olimpiada Mundial de Biología y Iberoamericana bueno mi gusto por la biología comenzó hace unos años muchas gracias a unos profesores que me han inculcado valores me han enseñado el gusto entre ellos el profesor Miguel Bazán el profesor Alair Médico el profesor César Hualpa muchísimos profesores el profesor Kevin Magaño bueno innumerables y hago esto porque me parece una ciencia hermosa interesante y quisiera seguir dedicándome a algún campo relacionado en un futuro buenos días soy Edgardo José Plaza Cubas he estudiado en el colegio Saco Liberos y actualmente me encuentro participando en la Olimpiada Internacional de Biología realmente encuentro fascinante e impresionante el mundo de las ciencias biológicas y espero en un futuro poder seguir esta carrera especialmente en el área de genética y biotecnología puesto que me parecen carreras impresionantes y sistemas perfectos que podrían ser manipulados de maneras que no tienen precedentes en el futuro La estudiante del séptimo ciclo de Administración y Gerencia María Fernanda Luna destaca el contenido de las materias que forman parte de la estructura curricular de su especialidad en esta ocasión queremos destacar el entusiasmo y la seriedad y la buena disposición con que viene desempeñándose durante su formación profesional Buenos días mi nombre es María Fernanda Luna Rogel estudiante de la carrera Administración y Gerencia actualmente cursando el séptimo ciclo y bueno nada quería comentarles que hasta ahora los ciclos virtuales no han sido muy eficientes y eficaces yo por ejemplo estoy llevando cursos de contabilidad de análisis del consumidor gestión de calidad que para mí esos fueron mis selectivos y claramente me gusta la carrera que estoy estudiando me considero una persona joven ya que tengo 20 años y voy a pasar al octavo ciclo en un futuro realmente me gustaría buscar una especialización o tal vez una segunda carrera arraigada a lo que estoy estudiando hoy en día y nada quería comentarles que la Universidad Ricardo Palma a pesar de la pandemia ha sabido sobrellevar y enseñar a nosotros nuestros alumnos llegar con un mensaje de que todo es posible bueno actualmente en el curso virtual estoy llevando siete cursos entre ellos están administración financiera administración de operaciones análisis del consumidor que a mi parecer es un curso muy importante hoy en día no tiene que ver mucho con las redes sociales y demás también llevo el curso de gestión de calidad contabilidad gerencial y marketing operacional que también es un curso cursos importantes que van arraigados a mi carrera en un futuro me gustaría ser mi propio jefe entonces me gustaría primero trabajar para empresas mi carrera es administración y gerencia y obviamente que mi sueño es no solo llegar a ser administradora sino también llegar a ser gerente de una empresa y además en un futuro poder formar lo que vendría a ser mi propia empresa por eso es que decidí la carrera de administración y gerencia y además que creo que hoy en día la carrera de administración es muy importante la tos de perrera y la distemper se han convertido en las enfermedades más frecuentes en las mascotas durante este tiempo de pandemia ello debido al descuido por no acudir a vacunar en su oportunidad a cada una de estas especies así lo asegura la estudiante de medicina veterinaria Camila Duplos de nuestra universidad hola que tal soy Camila Duplos estudiante de la facultad de ciencias biológicas de la carrera de medicina veterinaria actualmente lo que estamos haciendo en la manera virtual me parece práctica y muy bien más bien me parecería sensato de que las clases las grabaran siempre así cuando uno vaya a casa pueda repasar las clases virtuales después de la clase ya que es mejor yo decidí estudiar medicina veterinaria desde chiquita siempre me han gustado lo que es ayudar a las mascotas servir también lo que es el tema de salud pública que es muy necesario también el tema de evitar el tema de infecciones parásitos o sea hablar también a las personas sobre ello si actualmente estoy trabajando en una veterinaria los sábados y domingos que son mis días libres obviamente voy con movilidad propia para el tema del COVID de evitar subirme a micros y eso que me está ayudando mucho el tema de ir a la par ya que como no hay prácticas actualmente me está sirviendo a mí mucho para desenvolverme en lo que es mi carrera actualmente lo que es perros hay bastante lo que es ahorita lo que es la tos de perrera al menos en los conos ahorita yo estoy trabajando por San Martín de Porres actualmente hay bastante lo que es erliquia distemper tos de perrera y el tema del erliquia y la distemper es que las personas han dejado en este tiempo el vacunar a sus mascotas no han visto prioridad el llevarlos al veterinario y seguirle el control de vacunación entonces ha habido un gran crecimiento sobre ese virus actualmente en lo que es animales menores igual que en el tema de los gatos lo del bif y lef igual muchas personas cometen el error de echarles alcohol a las patas en el lomo y lo que les provoca a los perros en realidad es una alergia lo ideal es pasarles pañitos húmedos porque en si ellos no es que tengas que tener tanto cuidado por ejemplo hay un producto que se llama EcaDerm que se puede usar para el tema de desinfectarle las patitas y no les causa ningún problema a ellos porque muchas personas supongo que lo hacen porque sus mascotas suben a la cama o les lamen la cara pero por completo evitar lo que es el alcohol la alergia ya que eso les provoca muchas alergias y también hay en todo este tiempo también ha vivido problemas de dermatitis por esa causa que no han sabido muy bien el tema de manejar lo que es el COVID con sus mascotas y es un mito total de que el COVID de mascotas les transmite a los humanos ya que el COVID de ellos es más que nada un tema digestivo y no es zoonótico investigación investigación de variantes del SARS-CoV-2 purificación de proteínas el Virrey esfuerzo editorial médicos del Bicentenario momento deportivo momento musical sentimiento patriótico en recital poético el doctor Luis Guevara Sarmiento investigador del laboratorio Farbet y egresado de nuestra universidad presenta al investigador Aldo Rojas Neira quien nos describe las diversas variantes del virus SARS-CoV-2 indicándonos algunos resultados de los experimentos que vienen ejecutando en animales continuando con la investigación que les permite la obtención de antígenos contra este virus Aldo es uno de los yo lo llamo cirujano molecular que está trabajando junto con Katy en el diseño de las variantes del virus del SARS-CoV-2 ya están ya diseñados y muy pronto tendremos una pulserita con diferentes antígenos de los virus que puedan ser ojalá se haga realidad que con una sola dosis inmunizar contra varios diferentes tipos de virus nosotros nos encontramos desarrollando las vacunas de Newcastle que expresan la S1 del virus SARS-CoV-2 como este vector es inocuo para los humanos es una buena alternativa en el cual nosotros nos encontramos trabajando como ya hemos tenido buenos resultados luego de haber sido utilizado en hámster estos hámster inmunizados luego fueron desafiados y no sufrieron ningún daño en los pulmones entonces nos da ya un indicio de que es una buena herramienta para la inmunización y más adelante queremos obtener también este vector de Newcastle que exprese la S1 de las diferentes variantes del SARS-CoV-2 para mejorar la eficiencia en las futuras desafíos que tengamos frente a las variantes que están surgiendo a la vez nosotros también estamos tratando de incorporar nuevos constructos en este vector que puedan poder proteger frente a todas las variantes entonces esas son las nuevas estrategias que nosotros estamos aún desarrollando aquí en el laboratorio aquí por ejemplo quiero que vean ustedes cómo es una electroforesis en gel de polietilamida para que vean cómo la pureza de las proteínas se observa y se puede evaluar ustedes ven ahí en la escalera que son los diferentes pesos moleculares ven ustedes cómo son las proteínas separadas que se hacen con los diferentes antígenos que aquí se producen Andrés Agurto Arteaga joven investigador del laboratorio de bioquímica Farbet nos brinda información acerca del trabajo de purificación de proteínas que a diario realiza cumpliendo con las exigencias y protocolos que garantizan la calidad de la investigación que ponen en marcha buenos días yo soy Andrés Alonso Agurto Arteaga soy egresado de la Universidad Nacional de Américo de San Marcos de la carrera de genética y biotecnología y pues aquí soy investigador en el área de bioquímica en el cual nos encargamos básicamente de la purificación de proteínas tenemos proyectos a cargo los cuales implican producir proteínas recombinantes como pueden ser las del virus SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 y nosotros aquí las purificamos de manera que las tengamos listas y preparadas para poder ser utilizadas en otros ensayos y pruebas que nos puedan ser de utilidad para encontrar vacunas para encontrar posibles tratamientos etcétera pues como mencionaba el doctor aquí tenemos los equipos y las herramientas necesarias para poder ejecutar justamente estos procedimientos de purificación en los más altos estándares de calidad bueno este equipo es un cromatógrafo automatizado de la marca General Electric el cual posee pues este un sistema el cual ejecuta de manera automática los procedimientos que uno pues quiere o necesita realizar en otras palabras más sencillas los procedimientos de cromatografía que justamente es la separación de moléculas en base a algún criterio determinado como el peso como la carga son llevados a cabo en este equipo y pues se pueden programar cuáles son los pasos a seguir y el equipo simplemente lo hace entonces yo puedo programar al equipo que haga uno u otro procedimiento mientras yo estoy haciendo otras actividades ¿no? es como dejarlo corriendo y pues uno puede estar haciendo otras cosas así que el equipo se encarga básicamente de todo ¿no? uno solamente le da la instrucción hay que solamente tener el criterio y pues poner el plan darle el plan para que el equipo lo ejecute la librería El Virrey ubicada en el distrito de Miraflores ofrece una vasta producción literaria en las diversas materias lugar que puede ser visitado dado que cuenta con los ambientes adecuados para el fomento de la lectura en este importante establecimiento se muestran además las publicaciones que elabora el fondo editorial de nuestra universidad la magister Mónica Meléndez Vicente directora del centro de idiomas nos brinda un breve informe El Virrey hogar de Tilsa y lugar emblemático de la movida cultural en nuestro país quizás una de las librerías con la más amplia variedad de títulos nos invita a reflexionar cuánto hemos avanzado en una construcción para una nación lectora a portas de nuestro bicentenario la Universidad Ricardo Palma ha contribuido a lo largo de los 52 años de existencia a la construcción de una nación republicana a través de sus miles de egresados y del servicio importante que brindan para el desarrollo de nuestro país así como de sus publicaciones muchas de las cuales encontramos acá en este maravilloso lugar que nos acoge el día de hoy la Universidad Ricardo Palma viene durante muchísimos años publicando sobre todo análisis investigación y ensayos basados en los autores y la obra de muchísimos escritores peruanos sobre todo Ricardo Palma esas investigaciones han contribuido y siguen contribuyendo a nuestra cohesión como nación a comprendernos y a construir puentes a construir redes que nos permitan comprendernos conocernos y por qué no amarnos un poco más el doctor Iván Rodríguez Chávez rector de nuestra casa de estudios describe a la universidad describe al país como una nación pluricultural y multiliteraria y es eso que queremos transmitir lo que queremos hacer conocer a través de las publicaciones estudios y análisis de los docentes de la universidad y que se encuentran publicados algunos de los cuales pueden encontrar acá el Virrey se caracteriza actualmente por una entrega rápida por descuentos sobre todo nocturnos y por una variedad que invita al lector si pensamos en la construcción de una nación lectora tenemos que pensar que para instar a nuestros niños o a nuestros alumnos a leer tienen ellos que vernos leer y qué mejor espacio que sentir esas ganas de leer que este lugar que nos brinda una gran variedad de títulos tanto de ficción como material de referencia material de estudio y por qué no de tenernos un momento a pensar y a conocer más a nuestros autores desde Scorza Vallejo Arguedas la Universidad Ricardo Palma tiene una amplísima variedad de títulos que son del deleite tanto de especialistas como de público en general los invitamos a conocer nuestro catálogo a través de la página web también pueden contactar al editorial y por qué no pasar por el Virrey lo van a disfrutar muchísimo muchas gracias Identificándose con los médicos caídos a consecuencia de la pandemia los alumnos de la promoción 2020 de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios representados por la médico Jennifer Otero Zapata y el médico Luis Pecho Rafael procedieron a colocar la placa recordatoria en el edificio central de su facultad acto que mereció la opinión y comentario de estos jóvenes profesionales de la medicina Buenos días con todos ¿qué tal? mi nombre es Jennifer Maldito Otero Zapata egresada de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma el día de hoy estamos aquí presentes para realizar una pequeña ceremonia de poner una placa recordatoria sobre los alumnos de esta facultad que acabamos de egresar del internado 2020-2021 de la promoción Jonas Eduard Salk nosotros obviamente estamos muy felices de poder realizar esta ceremonia porque hemos tenido muchos años en esta universidad de por sí la carrera es larga y es un orgullo tanto para nosotros como también estoy segura que para nuestros padres poder haber culminado con nuestros estudios que son meritorios de tantos de tantas cosas positivas para poder ayudar a las personas para poder ver su bienestar para poder curar sus males sobre todo en estas épocas de pandemia donde todos nos hemos visto afectados de alguna u otra manera entonces nosotros somos los nuevos médicos del Bicentenario que estamos yendo al mundo para poder atacar a lo que sería la pandemia y a diversas enfermedades y poder ayudar al menos con un granito de arena con nuestros conocimientos a todas las personas buenos días mi nombre es Luis Pecho Rafael soy alumno egresado de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma el día de hoy hemos venido para poder poner una placa en representación de toda la promoción nos encontramos hoy día alegres contentos ya que es un es un recuerdo va a ser algo algo privilegiado de estar aquí para poder poner la placa en representación de todos los alumnos de la promoción comentarles que no ha sido un trayecto fácil la carrera de medicina es un poco sacrificada pero bueno se logró se logró los objetivos que es graduarnos hacer hincapié de que este año no ha sido un año bueno para todos nosotros ya que este año el año pasado estábamos durante el internado 2020 sucedió todo el tema de la pandemia motivo por el cual muchos de nosotros hemos retrasado algunas actividades académicas pero bueno llegó el objetivo llegó un nuevo periodo en el cual teníamos que entrar nuevamente a los hospitales los hospitales nos recibieron con las puertas abiertas el internado fue una experiencia muy bonita yo creo que todos nosotros hemos aprovechado las horas académicas que hemos estado en los hospitales en la cual nos genera muchos conocimientos y prácticas para nuestra vida futura bueno sin más nada que decir agradecer a la universidad a la facultad por todas las experiencias que hemos tenido aquí que son nuestros recuerdos que vamos a llevar presente en nuestra mente en nuestros corazones y creo que el día de hoy se va a ver reflejado en la placa el profesor Marco Bello Ayala entrenador de la selección femenina y masculina de futsal de nuestra universidad nos comenta sobre esta disciplina y como se ha venido desarrollando el entrenamiento de forma virtual y su preparación para las olimpiadas nacionales escuchemos buenos días mi nombre es Marco Antonio Bello Ayala entrenador de la selección de futsal masculino de nuestra universidad y también responsable del taller de damas de futsal apoyando también igual al atletismo a las chicas seleccionadas bueno anteriormente fui preparador físico de la selección de fútbol de nuestro país fútbol femenino y bueno le voy a explicar cortito sobre el deporte que soy responsable el futsal es un deporte colectivo que juegan 5 contra 5 en un campo delimitado de 40 metros de largo por 20 de ancho se juega en dos tiempos de 20 minutos cada uno cronometrados y los cambios son ilimitados y gana el equipo que anota mayor cantidad de goles actualmente nuestra universidad viene clasificando a los juegos deportivos nacionales que se iba a realizar en el 2019 pero por el tema perdón en el 2020 pero por el tema de pandemia se tuvo que postergar entonces de manera que vamos preparándonos de vía virtual en torno a los chicos que vienen comprometidos y viendo a los nuevos chicos que van ingresando de una manera virtual entonces empezamos siempre los entrenamientos virtuales nosotros con actividades de fortalecimiento es importante el trabajo de fortalecimiento muscular ya que hemos dejado mucho tiempo en la mayoría de hacer actividades reforzamos el trabajo mucho con el trabajo de fortalecimiento muscular para luego pasar actividades aeróbicos aeróbicos y anaeróbicos que son trabajos intermitentes que son situaciones reales que pasen el juego y también integramos acciones con balón ya sabemos que no todos tenemos el mismo espacio pero igual tratamos de adaptarnos a diferentes situaciones sabemos que el gobierno ha dado luz verde para que podamos para que podamos hacer las actividades al aire libre sabemos que muchos de los chicos hacemos actividades en el cual realizamos actividades al aire libre con asesoramientos tanto de mi persona como de los demás docentes bueno invitamos también a los chicos de nuestra universidad para que puedan hacer con nosotros actividades actividades netamente extracurricular después de mayormente lo tenemos los martes y los jueves que puedan hacer actividades para poder mantenernos y llevar una vida sana agradezco también a la universidad por la confianza por la confianza depositada en mi persona así mismo enviarles un fuerte abrazo y felices fiestas patrias gracias saludos saludos cordiales a la comunidad de la universidad ricardo palma soy margen y vera cantante soprano y este canto va en honor al bicentenario y a los 101 años de nuestra querida chabuca granda con ustedes la flor de la canela chabuca granda chabuca granda 코ia déjame que te cuente Mi niño, déjame que te diga la gloria del ensueño que busca en la memoria del viejo puente del río y la laguna. Déjame que te cuente el niño, ahora que aún perfuma el recuerdo ahora que aún se me hace en un sueño del viejo puente del río y la laguna. Las mines en el pelo y rosas en la cara, ahí no se caminaba la flor de la canera derramaba lisura y su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la lamida, menudo pie la lleva por la veleda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la lamida, déjame que te cuente el invenio, ay, viento aquí, digo moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que te llene moreno, mi pensamiento. Aspirá de la lisura, que de la flor de canela, adornada con jazmines, maldizando su hermosura. Alcumbrá de nuevo el puente que engalana la lamida, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pecho y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y azul paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la lamida, menudo bien la llave, la heredera que se estremece alrededor de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la lamida. Gerardo Angulo Malpartida nos recita el poema Bella Durmiente de nuestra compositora Chabuca Granda. Te amo Perú Y recorriera toda la gama de verdes que te adornan Y el gris soberbio manto de tu costa Que al subir por los cerros en colores de torna Me empinaría en tu más alta cumbre Para estirar mis brazos y abrazarte Llegué a esa soledad pedirte humilde Que devuelvas mis besos Al yo besarte Es un derroche de amor el suelo mío Y es que es el hijo del sol el Perú mío Es un gigante al que arrullan sus anhelos Bello Durmiente que sueña frente al cielo Este es tu sueño Comparten tres amadas Desnuda costa ilusionada Exuberante selva apasionada Y una tímida sierra enamorada Es un derroche de amor el suelo mío Y es que es el hijo del sol el Perú mío Es un gigante al que arrullan sus anhelos Bello Durmiente que sueña frente al cielo Te amo Perú Te amo Perú Y recorriera toda la gama de verdes que te adornan Y el gris soberbio manto de tu costa Y al subir por los cerros En colores se torna Me empinaría en tu más grande cumbre Para estirar mis brazos y abrazarte Llegué esa soledad de vivir humilde Que devuelvas mi beso al yo besar Generoso Perú Bello Durmiente Antes de despedirnos en nombre del equipo de producción de nuestro programa Y de manera particular de nuestro rector doctor Iván Rodríguez Chávez Les deseamos a todos ustedes unas felices fiestas patrias Y conmemoramos con orgullo lo mejor de nuestros sentimientos El Bicentenario Nacional Nos esperan grandes retos Y todos estamos llamados a contribuir con el progreso y bienestar de nuestra población ¡Arriba el Perú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!